¡No te gusta! ¡Yo ven allí! Sí, ¿cómo es? Es un gusto tenerlo aquí, ¿eh? Muchas gracias. Muy amable. Y es un gusto presentarlo también para Latinoamérica. ¿Nos vamos sentándole, señor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es un gusto tenerlo aquí en este living que es visto por toda Latinoamérica, lugares que usted frecuenta habitualmente. Y vengo ahora de México, y quien le manda saludos es don Jacobo Sabludovsky. ¡Ay, qué lindo! Sí, yo lo quiero mucho. ¿Me permitís que me saque...? Sí, sí, sáquese, nomás póngase cómodo. Ah, sí, estamos en un lobby que parece el de mi casa, ¿sí? Ah, ¿sí? Exacto. Así que don Jacobo le mandaba saludos, él es una institución mexicana. Lo voy a llamar. Ah, ¿sí? Lo voy a llamar porque posiblemente tenga el placer de poder visitarlo en este año nuevamente. ¡Cómo ya está don Mariano, eh! Sí, por suerte, me hace mucho bien espiritualmente, sobre todo. Hago amigos. Entonces, se va renovando esa libreta interminable que tengo de grandes amigos, admiradores, que el tango ha sido el que ha provocado todo ello. Porque fíjate que de repente aparezco en un lugar de América y dice, pero este es el compositor del tango Cuartito Azul, claro, toman el tiempo. Claro. Gente grande que se ha casado por el tango Cuartito Azul. Claro. O el tango, este, en esta tarde gris, que ganas de llorar. En esta tarde gris. Bueno, y si cantás, este, no debés pensar jamás en lograr todo el día. Es un griseta. Claro. Y si por ahí está el tango Uno, para que yo tuviera el corazón. ¿Cuántas versiones tiene Uno? Escuchame, no lo quieren creer. ¿Cuántas versiones tiene? Entonces me preguntan la edad. Sí. Ya que quiero llegar a él. Ah. ¿Cuántos años tiene, señor Mores? 33. ¿Cómo? Y es cierto, la edad de Cristo. Claro. Los demás son espirituales. Entonces, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Mariano, ¿cuántas versiones tiene el tango Uno? No puedo contar, como tampoco puedo contar, cuánto dinero produjo cada tema de los que tengo, que son, es un catálogo bastante grande para un compositor. Y es lo que me hace vivir afanosamente con una sonrisa y brindarme a mi gente, a la familia, a la familia argentina, a la familia del mundo, porque estoy por todas partes del mundo. Japón, para que te voy a contar lo que está. Japón es una segunda patria, ¿no? Exactamente, sí, sinceramente. ¿Cómo les gusta a los japoneses? Sí. Es una pequeña colonia, pero hablar de pequeña colonia de Japón es hablar de 3 millones de japoneses. No, yo diría más. A ver. Sí, sí, están entre los 10 y 12 millones. Que siguen el tango. Es. Hay profesores, hay cantantes, hay orquesta. Pero, por supuesto, y clubes, que no lo hay en Argentina. No. No tenemos clubes de tango. Sí, claro. Y los japoneses tienen una facilidad increíble para poder cantar las canciones que comenzaron allá por los años 38, con 38, 39, cuando la guerra con Japón, de Estados Unidos, todo eso, se conoce mucho, se conoció en aquel entonces esa famosa orquesta que dirigía un río platense maravilloso, don Francisco Canaro, que nunca... Ahí se me inició, don Mariano. ¿Eh? Con Canaro. Con Canaro me inició. Claro, esta cuestión de don Francisco Canaro de agregar instrumentos poco tradicionales, como la corneta, la trompeta, en sus orquestas. La batería también. La batería. Es lo que después siguió usted y no nadie más. Exactamente, mirá, Canaro puso... Quizás el pibe la paternal, algún xilofón, pero si no... No, no, pero Canaro incorpora la batería, pero después la saca. Claro. Y a mí me dolió mucho que la sacara. Y cuando yo hice un lapso de dos años, teatro, me hicieron galán, mejor dicho, para hacer cine, para hacer teatro. Lo vi el otro día en una película. Con Delia Garcés. Sí, claro. Pero cuando vi que me contrataban para hacer galán y que se sacó antes, digo, pero yo no soy galán. Yo lo único que quiero es difundir mi música. Claro. Y escribir para, para, para... Decir, bueno, no les pude hacer caso. Además, cuando me veía, bueno, la facha me gustaba, pero no me gustaba mi voz. Era una voz aflautada. No tenía voz de galán. Entonces, no quise saber más nada. Hice cuatro películas y punto. La última se llamó Sinfonía de mi ciudad. Ah, que Feliz Domingo, un programa de entretenimiento de la República Argentina, usaba esa banda. Pa, 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 pa. ¡Qué bueno! Bueno, tenemos una sorpresa que para nosotros los argentinos es una sorpresa y ya va empezando a ser para el mundo entero que todo sigue y nada cambia. Está su nieto aquí con nosotros. ¡Lo invitaron! ¡Acá está! ¡Que venga nomás! ¡Gabriel Mores! ¡Bien! ¡Adelante! ¿Cómo está? ¡Bienvenido! ¡Aestro! ¡Gabriel Mores, Mariano Mores! ¡Qué tal! Así que aquí a mi lado así que cantando también Sí, sí, cantando y tocando en la orquesta, los maestros recorriendo el mundo disfrutando. ¿Qué instrumento tocas? El piano. El piano. Va, en la orquesta teclado, ¿no? El piano lo toca el maestro Claro, el piano lo toca el maestro y allí con algunas cuerdas apoyando Claro, cuando no se actúa con una orquesta grande, digamos, salimos con el sexteto, que realmente suena como una gran orquesta con un sintetizador Hace poco en el Uruguay hubo una fiesta pero esplendorosa que salió en todas las revistas, en todos los medios de un industrial brasileño que se llama Scarpa y allí estuvieron tocando ¿Cuántas horas, Gabriel? Y bastante Y fue maratónico eso, ¿no? Fue maratónico contratar a una orquesta de 102 músicos ¿Qué? ¿Qué llevó timbales? 100, pero todo Y hice hacer un escenario de 22 metros por 10 de fondo 22 de ancho por 10 de fondo Fue una cosa impresionante Yo creía que a este señor no le iba a gustar la cosa o no lo iba a poder hacer Claro Y dije, no, porque quiere hacer una cosa La fiesta del siglo quiere hacer Y bueno Y lo quiere contratar a usted Y usted propóngalo el espectáculo, cómo lo quiere hacer Pero para bailar solamente Así fue que me dio una lista de los grandes éxitos del año 40 Éxitos del año 50 y éxitos del año 60 O sea, no solamente de Mores Compositor, sino de todo De todo Hubo que arreglar para todos los músicos Exactamente Costó un dineral todo eso, ¿no? Porque Ubiqué a mucha gente Le dio trabajo a mucha gente Claro Cosa que es encomiable Sí, claro Es un hombre que le gustó Dar una fiesta especial Para 543 invitados exclusivos Y lo invitó allí Para entretener a la gente Y de editarla con la música Un ciudadano ilustre De la ciudad de Buenos Aires Muchísimas gracias Además Puse un coro Que era el coro del Teatro Colón Dirigido por el maestro Sadov Este Y ya no cabía En el escenario gente Y puse cinco parejas De baile de tango ¡Qué bueno! Y entonces pude hacer Un tipo de tango A la manera Actual Como lo ve Mariano Mores Al coro lo hice cantar Como si fuera un personaje Solo que canta Ah, al unísono En unísono Claro Y también compuesto Armónicamente De manera tal Que se encontraron Con algo nuevo ¡Qué bueno! Y una estructura Este En fin Yo voy a tener Posiblemente Para dentro de un mes Este La parte Filmada Que se hizo Eso es bueno Y es posible Y es posible que Les pueda Acercar a ustedes Para que América toda Se explaye Y vea También una cosa Que fue muy íntima Pero como no Como no Así será Ahora vamos a hablar Con otro artista Pero un artista De algo que nos es curioso A quienes no conocemos Demasiado El método Es por eso que estás aquí Escultor Pero con goma de mascar Así es ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno Esto comienza En Colombia Donde ahí está El campeón del mundo Aprovecho para mandarle Un saludo A Johnny Ahí está en la cámara ¿Cómo se llama? Johnny Johnny Es el campeón del mundo Es colombiano Y empezó en Colombia Y bueno Llegó acá A nuestro país Y está en 120 países Esto de hacer esculturas Con goma de mascar ¿La podemos traer por favor Mónica? Aquí tenemos La producción apelado Junto a ti Muchísima goma de mascar Sí, yo lo que quiero que vean es Que es goma de mascar Claro Es goma de mascar Y te contaba Sí Participé de una bienal Eso En Montevideo también Participé de una bienal Donde había Más de 120 competidores De todas las provincias Del país En esto de hacer Escultura con goma de mascar Ajá Y bueno Y bueno La ganaste La ganaste por suerte No No, no Bueno, participaste De la bienal Ganó otro Bueno, aquí Mónica está colocando Alguna de tus esculturas Nos gustaría que nos muestres Con el puntero Sí La cámara toma bien, ¿no? La cámara toma bien Pero yo la voy a acomodar Sí Ahí está Perfecto Qué colorido que es esto, ¿no? Sí, lo que pasa Que lo hicimos Y además es un material imperecedero, ¿no? Es material imperecedero Porque los que esculpen Pero están hechos con goma de mascar De limón De menta De naranja De todas las gomas de mascar Lo que... Quiero saber si ahí están bien ¿Se ven bien ahí? Sí, se ven bien Y bueno, cada mini escultura de estas Tiene un nombre A ver Una inspiración Sí Por ejemplo Esta que está acá Sí Así como se ve Es la solemnidad La solemnidad ¿Estas han participado...? Sí, no Yo participé con esta ¿Cuál es? Esta que está acá En verde y azul Esta es la que me llevó Al quinto premio Sí Que es El interrogante Ah, claro Claro que es un signo Que cierra la interrogación Después, por ejemplo Acá Y voy señalando Para que llegue la cámara La voy a tomar Total, te decía Es un producto Prácticamente no perecedero Sí La goma de mascar Claro, no es como el hielo Aquellos que esculpen el hielo Bueno, en algún momento se derrite Esto queda Después se endurece Esta ya está en otra rama Es... No, en lo abstracto Es la martineta copetona De Monrovia Ah Es un pájaro De Monrovia Que también me hizo ganar Algunos premios interesantes Claro Lo particular de esto Es la forma en que se realiza Eso, nos gustaría ver Ya que tenemos tanta goma de mascar aquí Bueno A ver si podemos hacer algo Otro tipo de esculturas No permite Que se haga tan rápido Porque si Como le decía al principio Tener un mármol Una piedra Eh... Mismo la arcilla Se dispondría De una maquinaria enorme Lo que te iba a decir Lo que te iba a decir Un segundito Sí, sí Como no No se puede hablar en ese estado Va a ser una escultura grande Don Mariano ¿Qué te parece? Sí, claro Ahora deben ser todos sin azúcar Supongo yo Porque si no La diabetes Lo tendría bastante enfermo Y se necesita mucha saliva Por lo que veo Para poder macerar Ah, bueno Con agua lo podemos ayudar Bueno Vamos a ver Que escultura Nos trae Jesús Torres Escultor en chicle Vamos a ver Que hacemos ahora Ahí Un búho de tartagal Muy bueno Muy bueno Lo particular de esto Es que yo Con la misma escultura Si no llega a secarse Puedo reingresarla Hacemos una más Y ya después Dejamos para el próximo bloque Las demás Una más Ya que está El maestro Ya que está El maestro En homenaje a él Uno Muy bueno Muy bueno Los otros días Y si me permite Uno más En el próximo bloque Le voy a mostrar No, uno más Por favor Jesús En el próximo bloque Ocho rangos El maestro Está bien Mejor sería Que si lo podemos Agradecer en el próximo Son bloques largos De todo modo Bueno Uno más Uno más A ver De qué se trata esto Sí Es un La admiración que siento Por el maestro Lleva trabajo ¿No? Lleva trabajo Y vamos a unir Uno Con esto Lo vamos a unir Pido un poquito De tiempo Qué suerte que te ayudó El agua ¿No? Poquito de tiempo Sí Macerar con saliva Todo eso Vamos preparando Más material Y el honor Al maestro El material acá se compra En kioscos En vez de ir a la ferretería A comprar No sé Arcilla O macilla Al maestro Las boleadoras Adiós Pampa mía Muy bueno Muy bueno Tenemos que explicarle Bueno Muchas gracias Gracias Jesús Tenemos que explicarle A toda la gente Que está viendo En toda Latinoamérica Y en España Y demás Que las boleadoras Son un elemento Con piedra forrada En cuero Que tienen una soga Y que servía Para cazar ñandúes Y que alguna vez Algún otro índio No se defendió De eso De la poletía ¿No? Como decían Pero cómo no Por supuesto El compositor de tangos De la música ciudadana Don Mariano Mores También compuso Y ya que lo dijo él Adiós Pampa mía Música campera nuestra Música de nuestro campo Sí Yo siento Este Con la música No siento solamente La ciudad Sino mi país Claro Con eso quiero decir Que entro En la cosa grosa De 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 nuestra Capacidad Telúrica Y He impuesto Una Una serie De armonías En la música Popular Que Refleja Un Este Un ser dotado Que ha estudiado Seriamente Claro Música Totalmente Cierto No es cuestión De De ser un compositor De oído Que hay muchos Claro Y en tango Que se ha proliferado Mucha gente Este Y que ha llegado A tener Grandes Grandes nombres Claro Inclusive en Estados Unidos Sí Erwin Barley Nada menos Claro No sabía lo que era una nota No sabía nada 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 Murió hace poco A los 101 años Sí 101 años Yo fui su admirador Y su amigo También en vida Porque lo conocí En el año 46 Mores Usted hizo también Este Mucha música Con Dillépolo Como letrista Pero Dillépolo Alguna vez Creo que le silbó Algún tango usted Porque él ya tenía Una melodía Pero no sabía escribirla Exactamente Confesión por ejemplo Que es todo de él Es cierto No Confesión es con Amadori Ah con Amadori Sí lo tiene con Amadori Cambalache 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 es todo de él No Cambalache lo tiene Con este Filiberto Pero qué mal que estamos hoy No importa Pero él no es Ah no Cambalache sí Tenés razón Malevaje era Ah malevaje Sí Cambalache es de él Es de él ¿Y cómo hacía Sin saber música? Silbaba y se lo escribían Justo el 31 Cambalache Confesión Este Qué sé yo Victoria Araca Victoria Araca Victoria Qué tantos tangos Este Yo tuve la ocasión De conocerlo En el año 40 Él en la ocasión de una fiesta Que se daba en homenaje Al maestro Di Sardi Sí Tanguista maravilloso Con una orquesta Empezó a tener un éxito Tan grande Que me invitan una noche Y en ocasión que estaba su señora Y nadie le podía acompañar al piano Me piden a mí A ver si me atrevía a hacerlo Le dije Sí Cómo no Que venga y me cante al oído A ver en qué tono está Y se sorprendieron Que yo pidiera Que venga y me cante al oído Y con eso ya estaba Yo ya estaba enterado En qué tono lo iba a cantar Claro Y así fue Como pude tener la suerte De Por medio del acompañamiento que hice Y Cépolo se quedó Ahí Absorto Claro ¿Quién es ese chico? Empezó a tocar Un pibe de pantalones cortos Mariano empezó a tocar Con los pantalones cortos No, pero ahí ya tenía 17 años Este Y aprovecho para ser Ser amigo de él Cosa que ahí nació La amistad Me invitó a su casa Le llevé dos composiciones Una Es lo que ustedes conocen Por el tango uno Claro Se lo di hoy A los 15 días le pregunto A ver qué le parecía La música Bárbara Pero a él va a salir algo muy bueno Al mes otra vez Y veía que demoraba Porque los letristas A la semana te traen una letra Y qué difícil es ponerle letra A una música No creo ¿Ah no? No, no creo Hay que estar Hay que tener claro Tener que ser profesional Es cierto Exacto Yo tuve muy buenos profesionales Para poner Este Versos A mis músicas Salvo Este Cuartito azul La primer parte Ya estaba Este Cubierta La letra De una manera Este De casilagos Y qué sé yo cuánto Hasta que Irrumpo en la segunda parte Con una frase Y voy desarrollando el tema Claro Y va paseando Por el pentagrama De manera tal Hasta que llego A un final Bueno Con eso hice un gran éxito Le entrego esta obra A él Pasan dos meses Pasan tres Y nunca más Le pregunto Porque digo Claro Esto ya Ya no va más Exacto Para mí que no le gustó Y queda ahí Para mí no le gustaba Pero yo seguía componiendo Con Catunga Que era nada menos Que José José María Conturzi Claro Y hago el primer tango Con él Ya había hecho Este Sí Hago el primer tango Con él En esta tarde Gris Hago un segundo Que ganas de llorar Sí Hago un segundo tema Gris Uh Difícil de cantar Y lo hacía Por año Sacaba un tema Cuarenta 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 y uno Cuarenta y dos Este en el cuarenta Cuartito azul Cuarenta y uno Este En esta tarde gris Este Cuarenta y dos Grisel Y en el cuarenta y tres En el mes de abril Yo estaba haciendo Una obra musical Con Canaro Y se acerca Al teatro Alviar Y me dice Yo estaba en el call Yo veo venir Mariano Marianito Dice Vení Vení Tengo algo para vos Y me muestra Un papel Largo Grande Con una letra Interminable Yo me asusto Cuando veo eso Las letras En ese momento Eran cortitas Claro Eran refranes La última noche Que pasé contigo Taray Taray Eran cortitas Y esto Quién lo va a cantar Quién se va a meter En la memoria No Esto no va a poder ser Y bueno Pero yo hice la letra Que me pediste Para la música Sí Tenés razón Se lo llevo a Canaro A ver qué decía Sobre la letra Que era muy buena Fuerte Y Canaro lo mira Y dice Esto va a ser muy bueno El viejo conocía A ver qué cosa Sabía un pedazo Y entonces Y entonces yo le digo Pero este ¿Será posible Que la gente Se pueda cantar? Y me dice ¿Por qué no? Esperá Esperá Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Lo grabamos Lo grababa Troilo Se lo grababa Troilo Y a los seis meses Prohíben el tema Pasarlo por radio Y no se podía pasar Los discos tampoco Había una ley Que prohibía Salió Sí Le cambiaron la letra A los tangos De la Secretaría de Cultura No sé de dónde Que este Era normal Todo lo que pasaba Ahora vamos a hablar Un poquito De cómo Que era lo que sucedía En el país En la época De oro del tango Exacto Y entonces Sí Tardó Tres años Para darle La letra De uno Tres años Tres años Seguimos hablando Sí, sí Pero no Después se quedó En la historia Si yo tuviera Un corazón El mismo que Perdí Si yo tuviera Un corazón No, no, no Era como ayer Querer sin presentir Qué barra Bueno Queremos hablar Con el director De teatro De una nueva Corriente teatral Humberto Espeleta Sí, sí Con orientación Gorni ¿Qué es la técnica Gorni? Bueno, yo me especializo En técnicas vocales ¿No? Yo lo escuchaba Atentamente al maestro Que decía Que sus principios Actorales No le gustaba mucho Su voz Sin embargo Tiene muy buena voz Cuando te la vea los años Sí, claro Mirá, pero habrá Afinar, afina Vamos No, no, no Afinar sí Pero Eso no quiere decir Este Que no tenga Voz aflautada O tenía Mejor dicho Ahora la debe estar Pero tenía Era muy joven Ni hablaba con una voz así Un galán no puede hablar así Claro Y otro tipo de cosas Bueno, eso se entrena Yo voy a hacer un ejercicio Si vos me permitís Muy sintético Sí ¿Eh? Este Se llama el ejercicio del sí Del sí Del sí Parece música eso, ¿no? Sí, sí Si bemol Es muy sintético Sí Voy a dar unos 40 o 50 sí distintos ¿No? Con distintas intenciones Ajá Sí 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 ¡Sí! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, eso es increíble. Cada una de estas palabras tan chiquitas, son dos letras, S, I. Tanto eso, tiene cada una un subtexto, un texto diferente, una intención diferente. Uno puede decir no diciendo sí, yo te puedo decir sí. ¡Claro! No, te estoy diciendo otra cosa. Estás diciendo no, ese es el subtexto. Exactamente, ese es el subtexto, ¿verdad? Bueno, y aquí estamos con el catador. Catador que, bueno, esto debe venir de una tradición familiar, ¿no? No hay escuela de catadores. Antes que nada, quiero agradecer mucho esta invitación y me siento honrado por estar aquí, realmente en tan ilustre sillón, aparte con el maestro. Sí, claro. No, sinceramente, siempre tuve una gran admiración. Y bueno, sí, lo mío ya viene de familia, del abuelo allá en La Rioja. Yo soy de Mar del Plata, pero el abuelo en Rioja ya cataba vinos. Bueno, allí hay también nuestro presidente, su familia, tiene una bodega en La Rioja. No, claro, no, no, yo estoy hablando de Rioja, España. Esa es una tierra de cepas. Ah, de cepas muy buenas, el vino riojano español. El vino riojano español es muy buen vino. El vino en Rioja, España, claro. Y después, papá... Y luego papá también. Papá siguió con la tradición, también en La Rioja, y yo también. O sea, vos sos el único argentino, los dos son españoles, tu papá también. No, mi papá sí en La Rioja de acá. Ah, tu papá sí en La Rioja de acá. Sí, justamente también es de Anillaco, papá. Ah, ¿sí? Sí, papá sí. Bueno, entonces es una costumbre familiar esto del vino. Fíjate vos, qué casualidad, fui a poner un negocio en Mar del Plata, en La Rioja y Luro. Ah, todo La Rioja. También una vinoteca, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, ¿cómo es esta cuestión de catar el vino? ¿Cómo...? Bueno, esto es un... Digamos que es una... El tema de catar el vino es toda una ceremonia. Sí. ¿No es cierto? Ustedes ya han conocido catadores de vino. Es toda una ceremonia. Yo la conozco, esa ceremonia. Es toda un rito. Ah, sí, habrá catado el vino de Mariano. Es todo un rito que yo no estoy dispuesto a cambiar, me explico. Porque ahí es todo un rito, toda una ceremonia. Es más también una tradición. Sí. El tema de catar el vino. Y hay que... Uno también se puede equivocar. Ojo, Leonardo, esto es lo que yo hablaba con la producción. Porque a mí me ponen medio como a una prueba, ¿no? Me dicen, se anima a venir a catar vinos porque estuvieron buscando catadores acá en la Argentina. Sí. Y sé que se les hizo un poquito difícil. No, pero está bien. Pero te encontramos, si es una suerte, que seas joven. Y si querés, te acompañamos como para ver esta ceremonia en directo y que nos muestres un poco. Hay dos de esos vinos que la producción sabe cuáles son. Lo hemos preparado a manera de concurso, ¿no? Pero después nos vas a ir contando... Dejame abierta esta pequeña posibilidad, ¿no es cierto? Sí. Dame dos años de diferencia entre uno y otro, una cosa así. Yo... Vamos. Enseguida vamos a... Hace mucho que no cato. Eso sí te quiero decir. Está bien. Hace tiempo que no cato. ¿Podemos ver nosotros también? Por favor. Pero claro. Gastón Martínez, que no había dicho tu nombre. Catador de vinos. Aquí se acerca el maestro. Quiero ver. Sí, cómo no. Cómo no. A ver. A ver esto. Si vos mirás bien a la luz, es el cuerpo del vino. Ajá. El vino, la textura que tiene el vino. Claro, el olor, el gusto, son cosas que... No, tiene un buquete impresionante, el buquete de este vinito. Este vino es un Sauvignon. Sí, sin dudas es un Sauvignon, un Cabernet Sauvignon. Sí, claro. Dame lugar a errarle, ¿no es cierto? Pero es del año 72, estoy seguro, porque hubo una cosecha del año 72, donde hubo una helada muy fuerte allí en esta zona del sur de Francia, Sauvignon. Y sí, yo diría que es el Cabernet Sauvignon del año 72. Bueno, qué bueno, lo podés arrojar ahí mismo. Sí, sí. Y aquí, mire, variaron. No, no, me encantó el vino. Permiso. Cabernet Sauvignon, Francia, 1972. Muy bueno. Muy bueno. No todo, no todo. Dame un poquito a mí. No, me encantó, me encantó, perdóneme. No, después, cuando nos vayamos al living, tenemos una selección de vinos para probar nosotros, que nos ha preparado él, justamente. Muy buen vino, muy buen vino. Y no conviene mezclar para los que no somos catadores, ¿no? No, yo diría que no, yo diría que no. ¿Los has traído de tu bodega? Para los que no son catadores. No, he traído algunos, han ido los muchachos a buscar a mi bodega, que yo los dejé entrar a los muchachos de la producción, es más, dejé algunas botellitas de regalo, dejé algunas botellitas de regalo que quisiera acelerar al maestro. ¿Dónde están mis chicos? Bueno, ahora lo traemos. Vamos a probar este, el segundo. Yo nunca supe qué botellas trajeron, esto es lo que quiero... Bueno, después la vamos a pasar linda. Qué bueno. Con un poco de vinito. El agua que había pedido es esta, ¿no? Sí. Ah, porque siempre entre... Y sí, conviene. Claro, y no tragar. Es para neutralizar el sabor. Exacto. Aunque tomó un poquito antes, ¿no le gustó? Bueno, ¿cuántos tangos se hicieron? Ah, no, este vino es excelente. Este vino es excelente, este es un vino argentino. Es un vino argentino, recuerdo, año 58. Esto es cosecha, digamos, en el año 58 es cuando se instaló la familia Gorbán, con la bodega allí en Mendoza. Pero este vino es cosecha, si no es del 78, es del 79. Pero ahí estamos, es de la bodega Gorbán, es un Malbec Mendoza. Sí señor, pero muy bien, muy bien. No puedo estar tan chiquito en cámara para que tengamos que acierto. Damos fe, damos fe. Muy bien. Me permitan. ¿Cómo no? La verdad es que muy buen vino, ¿eh? Ahora después quisiera que las botellitas, por favor, las acerquen. Sí, vamos a acercar todo eso para nosotros, que inclusive nos podemos ir a sentar al living y seguimos conversando. Sí, sí, seguimos aquí. Y lo vemos desde aquí, que usted nos demuestre todo lo que está haciendo, todo su arte de catador. Por favor, toma asiento aquí. Ahí tenemos ya algo que es más clarito, ¿no? Esto es... A ver, a ver, a ver, ahí hay un poquito, a ver si me sabe explicar bien lo que es eso. Esto es un espumante, permiso. No quiero equivocar. La galletita es porque neutraliza, ¿no? Sí, claro, totalmente. La galletita tiene que ser sin sal porque también es para neutralizar el sabor. Sí. Ahora vamos a pasar un video de la historia del vino. Muy buena el agua, ¿eh? ¿El agua? Ah, ¿también cata agua? El agua es de una famosa... Es mentocina el agua, ¿no es cierto? Ah, sí. Es cierto, no sé, que la producción diga, ¿eh? No es celeste, no quiero decir la marca, ¿no? ¿Qué es? ¿El agua de la casita? Es muy buena agua, es muy buena agua también. Ah, de la villa famosa. Es muy buena agua, claro. Bueno, acá tenemos un espumante. ¿Me permiten? Tengo una duda. Mientras tanto estamos viendo videos de toda nuestra querida Mendoza y San Juan. Claro, esto es un cava. ¿Un? Esto es un cava, pero es un excelente cava. Le explico, Leonardo. Yo podría decir que es un champagne español. Pero no puedo decirlo, porque el champagne es de la zona de Champaña. El champagne es de Francia. Ustedes saben que tuvieron un litigio y por ley, los españoles no le pueden llamar al champagne... Champagne. Champagne. Si no cava. Claro. En Italia no está el champagne. Ni España ni Italia. En Italia no está el champagne, está el Asti. Claro. ¿Lico? Esto es por ley. El champagne es de la zona de Champaña. Pero esto podríamos decir que es un champagne español, pero no sería lo correcto. Es un cava español y es un excelente cava español. Muy bien. Pruévenlo. Pruévenlo, porque si no voy a tomar todo yo. Un excelente cava. Mariano, a ver si está bueno. Perdón. Dormís. Bueno. Y vamos a finalizar. Quédense mientras tanto lo degusta. Vamos a finalizar entonces con estos vinos que está probando. No, ya está, ya está. Mientras estamos viendo los videos. Este es un Riesling, vino alemán. Sí. ¿Se siente bien? Sí. Bueno. Hace mucho que no cato, por eso te... Si me permitís. Claro, más dedicado a lo industrial está últimamente, ¿no? Sí. A la cosecha del vino y todo eso. No, yo me había venido, había pedido, me enteré que no pudo la producción. Para hacer un poquito. Nunca lo vi, nunca lo vi esto. Muy bien lo que está haciendo. Es para hacer base. Es para hacer base. Por intuición. Claro. En la vida he hecho esto para poder saborear un vino. Mirá, bueno. Estoy viendo lo que está haciendo el rechisco. Mortadera. Muchas gracias, maestro. Qué interesante. Qué bueno, ¿eh? ¿Eh? Bueno. No, no. No, no. Este... Lo dejamos para que deje todo en orden. Estamos por recibir las botellas que nos trajo. Se ve que sabe. Los vinos. Están muy buenos esos que tienen los vinos. No. ¿Los siente bien? Fue con eso. Sí. Bueno, me dijo que este es un Riesling. Vení. ¿A qué otro podemos ir? ¿Este es un Riesling alemán? Sí. Yo te diría que es el 80, por ahí. Sí. Y nos quedan otras tres más. Para banca el chisoma o puré. No lo sé captar. Bueno. Usted tomó un poquito. Yo como. Yo le sigo hablando desde allí. Ya suena de otra manera para mí. Este es un excelente vino Riesling alemán. Sí. Acá el que tenemos... Este es un... Este es un torrante. Bueno, 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 bueno. No, le pido por... A ver si la producción me ayuda. Pero qué rápido. Hace mucho tiempo el fron que no tomaba vida. No. Ay, la concha. Pero esto... Esto es... Perfume. Perfume barato. Perfume. Ay, no, no, no. No, no, no. Ay, no, no. ¿Qué? Ay, sí. Le pido mi perdón. Yo pido mi perdón. A ver. Por favor. Ay, ayúdenme, por favor. ¿Qué pedo? Ayúdenlo. Ayúdenme cuando me cengo como lo hago. Usted cuando chupa... Bueno, bueno. Por favor, te pido a la cámara. Vamos a un corte. Vamos a un corte y enseguida volvemos a la ventana de América. Es un accidente. Tenemos que ir así a un corte. Maestro. Ya volvemos. Maestro, ¿usted cuándo se mama? ¿Para así? ¿Para esos papelones? Pero, por favor. Disculpenme. Esto es una falta de respeto para los invitados. No, no, no. Disculpenme. Una cosa no pensaba. Disculpenme. No, no, no. Yo me voy a retirar del estudio. Esto es una falta de respeto. Es una falta de respeto que me indique para dialogar sobre mis obras de teatro. Por favor, sáquenlo de aquí. Por favor, sáquenlo de aquí. Qué pedo tiene ese cristiano, maestro. Por favor. Muchachos, ayúdenme. Ayúdanme, ayúdanme. A ver, por favor, sáquenlo de aquí. Recontra, remamá. Estamos en el aire. ¿Qué lo falta? ¿Cómo se llama? ¿Qué son yo? ¿Cómo se llama? El orden de pedo se agarra. Usted también, maestro. Maestro, chupemos menos. Pero sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Es un bochón. Sáquenlo, sáquenlo de aquí. Es un enfermo. Este hombre es un enfermo. Hágame el favor. Que venga a cantar lindos. Es un enfermo. Por favor, la producción que lo retire de aquí. Maestro, usted chupó y lo hizo así. Hágame chazo, retírenlo. Pero sáquenlo de aquí. No puedo salir al aire. Estoy en día satélite. A mí no me interesa. Sáquenlo, sáquenlo. Fuera del piso. Bueno, fuera del piso. Anda, anda a hacerte un enema dibujito y cabrón. Dice, anda. Yo no quiero creer que esto sea... Ustedes cogeron gracias a todos. Me han engañado. Sáquenlo de aquí y en ese momento yo puedo salir al aire. Si no, pongan un videógrafo. Exacto, por lo que ven, por lo que me muestran. ¿Qué digo? Pero es una barbaridad lo que hizo. Por lo que dijo. Me mostraron, esto es un recatador para mí. Pero usted, que es maestro Moreno, puede admirar a una persona así. Bueno. Yo creo que también es responsable de esta cagada. No, no, pero... No, no, pero... Usted también tiene la culpa un poquito. Estamos de nuevo. Sáquenlo, sáquenlo. No lo vengas a saludar, no. No vengas a saludar al invitado. No, no. Salúdelo. No, no, no. El maestro sí. No, no, no. Vos está mamado, el maestro chupó dos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro, por todo lo que estamos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. El es grande, ¿por qué? Él sí lo tiene claro. Bueno, bueno, vamos a sentarnos. Ustedes han sido testigos... Chupe un poquito, maestro. Por favor. No, Dios mío. Por favor. Han sido testigos todos con la televisión, que es absoluta verdad. Esto es vivo, esto es toda Latinoamérica, esto es el Caribe, esto es España. Y bueno, errores de producción que ni yo estoy dispuesto a perdonar. Nos han hecho pasar por este mal momento a todos. Pero a todos los invitados, les quiero pedir disculpas. Y en especial a una grandísima estrella como es don Mariano Mores, que nos honramos de tenerlo en nuestro programa como invitado, le queremos decir algo para lo cual le pido la más severa atención, para que escuche bien lo que le voy a decir. Así lo entiende rápido y como debe ser. Esto es un chiste de Marcelo Tinelli. ¡Grande, maestro! Ahora sí. ¡Grande, maestro! ¡Grande, maestro! Muy bueno, tienes el cómplice. Tienes el cómplice. Ahí está Marcelo, vamos a tomar un... ¿A dónde está Marcelo? Ándele por esa cámara. No. Yo miré la cosa y dije, esto no es verdad. Íntimamente. Porque nunca me pasó en la vida. Tengo 78 pirulos, primavera mejor dicho. ¿Está bien una cosa? Claro que es bueno. Pero los chicos acá me sacaron del lugar porque dije, pero usted, maestro, ¿cómo permite una cosa? No tengo nada que ver. Pero realmente... ¿Dónde está Tinelli? Está en la cámara, lo está viendo por la cámara. Un besote grande, Marcelito querido. Grande, maestro. ¡Bárbaro! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Muchas gracias. ¡Bárbaro!